Y hoy declaró Chocobar en el juicio que está enfrentando por la muerte del delincuente en La Boca. Recordemos que él intervino cuando el turista norteamericano fue apuñalado. Lo que dijo fundamentalmente es que no tuvo la intención de matar, que él se preparó para proteger las vidas y no para matar a nadie. Y que disparó porque el delincuente se le vino encima en un giro que no se ve en la cámara de seguridad, donde sí se ve que él dispara por la espalda. Y también dijo que ese disparo lo había hecho a los pies. Vamos a establecer nuestro contacto directo con el doctor Fernando Soto, que es el abogado defensor de Chocobar. Doctor, tenga usted buenas tardes. Buenas tardes, Santos. ¿Cómo le va? Un gusto hablar con usted. Bien. ¿Reconoce Chocobar que, bueno, él no quiso matarlo, o no tenía intención de matarlo, que lo hizo en defensa propia? ¿Está bien así dicho? Sí, sí, así es. Esto que dice Chocobar lo dicen los testigos también. Y lo dijeron en el momento de los hechos. En el momento, los testigos que corrieron a Cuco para sacarle la cámara y devolvérsela a Wale, que se llama el turista, dijeron que cuando corrió y llegando a la intersección de Iraga y Suárez, que es donde sucedieron los hechos, Cuco giró sobre sus pasos y avanzó hacia el policía. El policía en ese momento disparó y que en el momento que disparó, Cuco corrió por Suárez. Entonces acá tenemos, como dicen ustedes, los periodistas, hechos que son sagrados y las interpretaciones son dignas. ¿Qué tenemos? Lo que no sucedió. No se le quebró la pierna en ese momento. Porque de otro modo no podría haber corrido. Lo dicen los testigos, además de Chocobar. Lo dicen los testigos. Pero además tenemos las pericias que determinan que los disparos... Ahora le digo qué declaró él, pero me interesa recalcar esto. Que los disparos fueron a 7 metros. O sea, aproximadamente a 7 metros. A 8 o a 6. Aproximadamente a 7 metros. Y Cuco cayó a 30 metros de donde estaba Chocobar. Además de donde estaban los vainas. De modo que nunca pudieron haber sido los disparos en el lugar donde cayó. Porque hay por lo menos 23 metros de diferencia. Todo esto no es opinable. Son hechos. Usted puede interpretarlos de otro modo, pero son hechos. No es lo que dice Chocobar, sino lo que se probó en el expediente. Y ojo que lo pudimos probar cuando decían otra cosa. Porque se habían equivocado. No se habían dado cuenta que había una bala que se había extraído del cuerpo. Pensaron que había atravesado el cuerpo. Y por eso dijeron la quebradura fue en el impacto. No fue así. Y la bala no atravesó el cuerpo. Estuvo todo el tiempo en el expediente, pero Santos no leyeron del expediente. Como pasa muchas veces. Muchísimas veces. Casi siempre. Con todo esto, le preguntaron. ¿Usted disparó a matar? ¿Le puede responder o no? ¿Pero disparó para matar? ¿Es su derecho en el áncer? No, no. Le voy a responder. Yo solamente usé el arma cuando vi que estaba con la mano envuelta en la campera haciéndole este gesto a los vecinos, a los muchachos que lo corrían. Y dije, ¡alto policía! Le había dicho, ¡alto policía! Antes, cuando tocaron a Wallet. Y no hizo caso. Y en ese momento, entonces, por el peligro de los muchachos, disparó al aire. No se acuerda cuántas veces. Hay tres vainas, habrá disparado tres veces, obviamente. Él recuerda dos. Disparó al aire. Es lo mismo para el caso en este momento. Y corrió, no solamente no le hizo caso, no se entró al piso, corrió hacia Suárez. Cuando llegó a Suárez, corrió hacia él, pero en el momento volvió a girar y corrió de vuelta en la dirección que llevaba. En ese momento, cuando Giro explicó Chocobar, que como había visto a Wallet totalmente ensangrentado, con sangre, recordemos que le dieron 12 puñaladas para robar la cámara, dos muchachos, a un hombre de mi edad, voy a cumplir 60 años, que bastaba empujarlo para sacar la cámara, 12 puñaladas en el corazón, los pulmones y el estómago. Y lo vio con sangre, que le llegaba hasta las piernas, le había bañado el pantalón. Entonces, en ese momento, cuando corrió hacia él, él temió que lo atacaran. Y pese a que estaba a una distancia corta y tiene buena puntería, porque además de tener la instrucción policial, hizo cursos de instrucción de tiro, casi se recibió un instructor de tiro, disparó para abajo. Le preguntaron a dónde. A los pies. ¿Por qué? Porque no quería que avance hacia mí, porque temí que me atacara y me matara. Pero en el mismo momento que giró y disparó, giró y volvió a tomar el camino, la huida. Pero él disparó en ese momento, y ahora le agrego lo que dice el expediente, el expediente dice que los disparos son de atrás hacia adelante, pero de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, que es compatible con el giro. Los peritos dijeron esto. Y cayó a 20 metros. Le preguntaron a Chocobar, pero ¿por qué cayó ahí si el médico dijo que una quebradura no podía correr? Eso lo tendrán que decir los peritos, los médicos. Ustedes tienen que resolverlo. Yo le digo lo que yo vi. Yo vi que disparé para abajo, porque no quería matarlo. ¿Usted me está diciendo que fue un rebote? Sí, le estoy diciendo que fue un rebote. Y está probado que fue un rebote. Porque esta bala, que creían perdida, le demostramos que estaba en el expediente, solo que no lo habían leído el expediente. Le señalamos las fojas de la historia clínica y el secuestro por policía en el hospital Arquerich. Entonces le dijimos, periten esta bala, porque esta bala también pudo haber rebotado. Efectivamente, las dos rebotaron contra el piso antes de dar un CUCOP. Es prueba, esto no es interpretación. Doctor Soto, le agradezco su gentileza. Le agradezco a usted por ocuparse de este tema, Santos. Muchísimas gracias.